Es una idea, pues... En la Casa del Deporte, en el sector de San Francisco, se reunieron los miembros del Comité del Torneo del Recuerdo, que se juega en la cancha del Magisterio. La intención es conocer cuántos equipos participarán en el presente año y escuchar sugerencias de cada uno de los delegados de los onsenos. Bueno, nosotros mantenemos los requisitos en que inició el Campeonato del Recuerdo, por una sencilla razón. Porque el año pasado el campeonato terminó muy competitivo, donde faltando tres fechas nadie, ni equipo grande, ni equipo pequeño, se daba por clasificado porque hubo buena competencia. Entonces nosotros mantenemos las mismas edades, uno de 48 y el resto de 50 años en adelante. Y el portero de 42 años en adelante. Porque consideramos que esas edades fueron equitativas y fueron, de acuerdo a la edad, se mantuvo una competición sana y nos dio para terminar el torneo del año pasado muy bien. El Torneo del Recuerdo del Magisterio iniciará el tercer domingo del mes de febrero, en los horarios de 8, 10, 12, 2 y 4 de la tarde.